¡Suscríbete al canal! Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo No vas a escuchar lo que te digo Ahora la canción no va contigo Amigo, dices que me quieres como amigo Que me cambie el corazón de sitio No llevo el amor en un bolsillo Amigo, amigo, amigo Tienes un sabor particular, mano de algodón Tira del hilo, me encontrarás ahí mismo Quiero desarmarte, pero no puedo basarañarme Con cada gesto me haces temblar Sigo, sigo Amigo Sigues empeñado en ser mi amigo No vas a escuchar lo que te digo La canción de amor no va contigo Amigo, amigo, amigo Insisto Soy parte de tu piel, no soy tu amigo Soy el padre imposible de tus hijos No creas que no he pensado en lo que te digo Amigo, amigo, amigo Caigo y me vuelvo a caer Sobre el collar de tu piel Noche tras noche un adiós No lo acepto, más comprendo Que como amigos no hay Amigo, amigo, amigo Amigo Sigues empeñado en ser mi amigo Que me cambie el corazón de ti ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos, así estamos arrancando Todo pasa por la pantalla de América Tucumán Feliz día del amigo para todos Un abrazo de oso para todos, como dicen los chicos Hoy estamos con todo el equipo de Todo Pasa festejando Gracias a Daniel Rizo por acercarse a los estudios Es un estilista profesional, está acá Virginia Ferreira, Natalia Florencia, Sabrina Nuestros queridos que están allí del otro lado Que es Damián Romero Que ha seleccionado esta linda interpretación Para evocar, ¿no? El día del amigo Pero el día del amigo tiene su historia Que ya la vamos a contar un poquito Amigos son los hermanos La pareja también Puede ser nuestro mejor amigo Nuestro compañero De nuestros hijos Amigos de la infancia Amigos de la secundaria De la primaria Nos han quedado a todos Esos grupos maravillosos de amigos Y los amigos están en las buenas y en las malas Como dice ¿Se acuerdan de Pablo Rago? Y Pablo Rago Haceme recordar Y Carlin Calvo Que hacían amigos Siempre ¿Amigos serán amigos? Bueno Una tira maravillosa argentina Amigos son los amigos La bienvenida para ustedes Franco Majún Nuestro director de cámaras El señor Damián Romero Pablo Bosleman Y quien les habla Laura Junto a Sabrina Junto a todo el maravilloso equipo Arrancamos así De esta manera Tenemos muchos títulos Para esta tarde de jueves Gracias a ustedes Que están del otro lado Ustedes que son los principales amigos A nuestros amigos auspiciantes A los que apoyan el programa Para que esto siga creciendo Porque detrás de todo pasa Hay una familia Las familias Que también tienen que llevar el pan A su mesa Así que nosotros Con todo el esfuerzo Junto a Celia Hacemos día a día Para poner al aire Esta producción local Gracias A todos nuestros amigos y compañeros Vamos a arrancar Franquito Majú Le parece Vamos a pasear Por nuestra ciudad histórica Hoy está lindo Cuando salió el sol Se han armado operativos de seguridad Por el tema de los festejos Del Día del Amigo Eso estábamos hablando Durante la jornada de hoy Cuántos efectivos policiales Están custodiando Los principales paseos De la provincia El parque 9 de Julio La zona que eligen Zona de San Javier Muchos van a elegir Ir al teatro Como nuestra querida Florcita ¿Va a ir al teatro? Nati Va a ir al teatro Va a ir al cine Se estrenó Barbie Se estrenó Barbie Ya vamos a hablar de eso Tendríamos que haber venido Todo de rosa hoy A la que nos gusta Hacernos las Barbie Y que por supuesto Haciendo referencia a eso Estamos en la zona de San Martín Y 25 de Mayo Allí está el Teatro Mercedes Sosa Tremendos espectáculos Que se van a realizar Durante este año Y durante estas vacaciones Nosotros los tucumanos Estamos transitando Los últimos días De vacaciones De invierno ¿Qué vamos a hacer Con los chicos? ¿Dónde lo vamos a meter A los chicos? En la escuela Obviamente Pero bueno Terminan Las vacaciones Y recibimos A los turistas Que nos visitan Ahora estamos En la zona bancaria No, Córdoba y 25 La zona de Ancés Ahí estamos El Correo Ancés y el Correo Están en esa zona Córdoba y 25 Un beso para Mariela y Graciela Que son mis grandes amigas Esas amigas que hicimos De la secundaria De nuestras hijas Bueno Siete años Hemos compartido amistad Y vamos a seguir compartiendo Por supuesto Vamos a ir a la zona A ver ¿Por dónde me va a llevar Franquito? Esto es Benjamín Arauzzi Soldati ¿El museo cómo está ahora? ¿Cómo está la zona del museo? Muchos turistas Hoy estuvimos hablando Con la licenciada Cecilia Guerra Haciendo un relevamiento De cuántos turistas Han pasado Bueno Positivo 100% De positividad En cuanto a las visitas Allí en El museo de la Casa Histórica Tucumán Mirá lo que es eso Con espectáculos folclóricos Todas las tardes Noches Así que A acercarse ¿Quién no quiere tener Una selfie De allí De el museo de la Casa Histórica? 20 de julio 16 ¿Cuánto estamos con Con la temperatura? Estamos con No va a superar Los 16 grados La temperatura de hoy Con un sol radiante Mañana fresca Pero También con Esta particularidad Que dijimos Que iba a Cambiar el clima Para el fin De semana Nosotros vamos a volver Con la información Y tiene que ver Con los títulos Que se han dado a conocer Durante la tarde de ayer Y hoy lo vamos a A seguir reflejando Porque Seguimos con La crisis económica Y esto tiene que ver Con las familias ¿Qué dicen? Los números Son cada vez más altos Una familia tucumana Necesitó 198.773 pesos Para no caer en la pobreza O sea Estamos todos Debajo de la línea De la pobreza 198.773 Para no caer En la pobreza Los datos corresponden Al mes de junio Mientras que Para no ser Considerado Indigente Un hogar Tipo Un hogar Tipo De cuatro personas El ingreso mayor De 96.492 pesos Bueno Estos son los datos Una familia tucumana Y esto lo Ayer El El referente El licenciado García Hizo este relevamiento Esto es de junio Vamos a ver Qué va a pasar En agosto Seguramente Se van a mantener En la misma cifra Pero Una familia Tipo Para no caer En la pobreza Tiene que Por supuesto Para no ser pobre 198.000 Vamos con más información Vamos a hablar Sobre este tema Vamos a escuchar Declaraciones Porque recordemos Que durante esta semana La policía de Tucumán Y la sociedad misma Se ha visto Concernada Por el tema De Que se escaparon Los reos De las comisarías En este caso Atraparon A otro De los ríos De los 11 ríos Que se escaparon Seis de una comisaría En el manantial Seis de la tercera Bueno Finalmente Atraparon a uno Y vamos a escuchar Declaraciones Acerca de De este tema Fue articulado Desde la jefatura De unidad regional Capital Juntamente Con la jefatura Zonal El jefe De la comisaría Tercera Con personal A sus órdenes La verdad Que un trabajo Denodado Un destajo Se trabajó Prácticamente Todos estos días En procura De lograr La recaptura De los dos prófugos Que nos faltaba Que puedan ser Nuevamente Alojados En esta dependencia Bueno Tuvo su Colorario favorable En el día de la fecha De aquellos dos Hemos podido Recapturar uno Ya este sujeto Al verse Tan acorralado Al ver la fuerza Con la cual Se trabajaba Se puso Prácticamente A disposición Con el dato certero Nosotros tuvimos Y en las inmediaciones Del domicilio Donde él pernotaba Fue inmediatamente Detenido Traladado De esta comisaría Y puesto a disposición De la justicia Esto es muy importante Es llevarle tranquilidad A la sociedad Ya hemos puesto A disposición De la unidad fiscal Que interviene Toda esta situación Ellos nos van a dirigir En cuanto a los pasos Procesales A seguir Estamos escuchando Declaraciones Acerca de Lo que ocurrió En cuanto A que se escaparon Los reos De distintas comisarías Delincuentes Por así llamarlo Porque tienen Porque tienen Un prontuario Altísimo Vamos a volver Con protagonistas Y en este caso Para recibirla A ella A la licenciada Gladys Medina Estamos en plena Campaña Y fue una De las mujeres Elegidas Para acompañar La fórmula De candidatos A diputados Nacionales ¿Cómo lo toma Esto? Licenciada Buenas tardes Buenas tardes Laura A vos Fue electa Legisladora Eso hay que recordar Porque también viene A agradecer A todos Los tucumanos Al este tucumano Que ha confiado En ella Para que los represente En la legislatura Durante cuatro años Pero también Está como Precandidata A diputada Sí, bueno Agradecerles A todos La verdad que sí Después de atravesar Una elección En la provincia De Tucumán Que se llevó a cabo El 11 de junio Con resultados Históricos Con el triunfo Del peronismo Llevando A Osvaldo Jaldo Como gobernador Y Miguel Acevedo Como vicegobernador Y ser parte De este proyecto También Como Legisladora Electa Por el este De la provincia Siendo esta lista La más votada De esta sección Electoral Bueno y la verdad Que bueno Ahora agradecer Una vez más Al peronismo Y a los conductores Por haberme elegido Ahora como Precandidata A diputada De la nación Por el partido Justicialista Acompañando Por supuesto La fórmula Sergio Massa Agustín Rossi Como candidatos Para presidente Y vicepresidente De la nación Y bueno Es un orgullo También irá Acompañada Por otro Candidato Que fue Legislador Electo Senador Nacional Como es El doctor Pablo Yedlin Carlos Cisnero Que me acompañan En la lista La compañera Elia Mancilla En la cual En estos momentos Estuvimos compartiendo Un importante Acto En la sección Electoral Oeste En la ciudad De Tafibiejo Así que quiero Agradecerles Expresar mi agradecimiento Al intendente De esta ciudad Javier Noguera Y a la intendenta Electa Alejandra Rodríguez Así que nos recibieron Y a todos los dirigentes Que trabajaron En pos Del triunfo Del peronismo En la provincia De Tucumán Y bueno Ya por supuesto Arrancando Una vez más Sin haber terminado Una elección Y una campaña fuerte Comenzamos otra Así que bueno Estamos entrenada Preparando y recorriendo Toda la provincia Bueno Entrenada dice Pero usted ya viene Con la experiencia De haber sido exdiputada Si, si Ya fui Ya fui candidata Conoce como se trabaja No, por supuesto Fui candidata En el 2017 Acompañando A Osvaldo Jaldo Como candidato A diputado De la nación Que también tuvimos Unas elecciones Impresionantes Donde una vez más También el peronismo Ganaba en la provincia De Tucumán Así que bueno Si, ya conozco El terreno Conozco el territorio Y sé de lo que se trata De trabajar No solo en la campaña Sino que La experiencia Es un trabajo continuo Que uno viene haciendo Y especialmente De ocupar muchos cargos Ya en la provincia Pero también Este cargo Que ocupo hoy Como secretaria Dentro del Ministerio De Desarrollo Social Que me ha permitido Estar en contacto Con uno de los sectores Con más necesidades Que tienen Vulnerables Más vulnerables Que tienen las familias Que son las familias En riesgo Que pierden todo Pero bueno Que uno viene trabajando Acompañando Y es por eso El trabajo Que tiene No solo El Ministerio De Desarrollo Social Sino que creo Que todos los ministerios Dentro de la provincia Hacen que después Cuando nosotros Los políticos Nos sometemos A la evaluación Del pueblo En una elección Es el pueblo Quien se expresa En las urnas Y una vez más Nos acompañaron Y un hecho histórico ¿No? Licenciada Porque ocho mujeres Van a ocupar bancas Dentro del municipio En cargos Gubernamentales También Sí, por supuesto Vengo de la ciudad De Tafi Viejo Donde la intendenta Electa Alejandra Rodríguez Bueno, es mujer Y por supuesto También la intendenta O nuestra intendenta De San Miguel de Tucumán Como es Rosana Chala Que hizo Una elección Impresionante Bueno, destacar El trabajo Y por supuesto Los tucumanos También Apostaron A las mujeres Dentro del espacio De la política Que no es fácil No es fácil Porque todavía Seguimos con ideas Conservadoras Pero bueno, creo Que se vienen Nuevos aires La mujer Tiene una mirada Diferente Dentro de la política Y acá somos equipo De hombres Y mujeres Pero que la mujer Viene a poner Con su mirada Con su perspectiva Algo que es muy importante Que es la sensibilidad Claro Por eso es que Nosotras somos Las mujeres Que dentro Las que sostenemos Nuestra familia La que cuidamos A nuestros hijos Y bueno Y de la misma manera Lo vamos a hacer Cuando nos toca Ocupar un cargo En donde se toman Decisiones muy importantes Claro ¿Cómo es la vida De la licenciada? Bueno, la verdad que Fuera de la política Tengo tres hijos Agustina Lara y Federico Que para mis hijos Seguramente No les fue fácil Tener una mamá Como Gladys Medina La cual trabaja Muchas horas al día Para mis niños Quizás en algún momento Me necesitaron Y no pude estar Pero que hoy Que hoy me acompañan Que hoy me entienden Que lo podemos Hablar Hablar Y bueno Agradecerle siempre A mis hijos Que con su amor Con su acompañamiento Saben Saben el trabajo De su mamá Bueno Me lo expresan De distintas maneras Federico me dijo Hace poco Hace unos meses El orgullo Más grande que tengo En mi vida Ahora sos vos mamá Ay que hermoso O Lara que me dijo Te admiro O Agustina También que alguna vez La más pequeña Me dijo Te extraño tanto Entonces bueno Son cosas que Que bueno Agradecerle a Dios Por los hijos que tengo Que son buenas personas Que tienen su corazón Y bueno Para mí Eso es lo más importante Y bueno Y a mi familia A mi familia Que también me viene acompañando Así que bueno Yo Mis jornadas comienzan Desde muy temprano Laura A las 6 de la mañana Me levanto Despertando a Agustina Que va a la escuela Y ya Arranca todo Ah si si Y los domingos Me gusta compartirlo En familia Cocinar Ah eso le iba a preguntar Lo más Me encanta Es un placer Para mí cocinar Y recibir A nuestros invitados Los días domingos Pero me gusta Preparar la comida Claro En banda En la banda de Río Salín Si en la banda O en el Cadillal Que vamos los fines de semana A compartir en familia Con las mascotas Los chicos Con la familia Los amigos también Si si Porque detrás digo yo Del político Hay un ser humano Si si A la mamá Más a la mujer Que le cuesta Hacer todas las cosas Y si mi ciudad Y donde vivo Con mis hijos Es en banda de Río Salí Donde también Atiendo a mis vecinos Y las problemáticas Y las necesidades Que tienen mis vecinos Todos los días ¿Qué le pide a los vecinos Para este 13 de agosto? Bueno Los invito A que pensemos El pueblo Tiene el poder De elegir El día de las elecciones Sin que nadie Los obligue Y pensar Qué tipo De gobierno Queremos Y qué representantes Necesita En su provincia Entonces pueden pensar Elegir Quien les habla Es una mujer Que tiene una familia Y que se basa En la experiencia Y llevo la bandera De la educación Porque además Soy docente Y las expectativas Que tengo Para mi pueblo Es defender La educación La salud Y por supuesto Voy a acompañar Desde el lugar Que me toque La gobernabilidad De mi provincia Porque también Creo que esto Es muy importante Entre todos Trabajar Para que El Tucumán Que queremos Salga adelante Y estoy convencida Que así va a ser Porque los tucumanos Han elegido A un hombre Como Osvaldo Jaldo Que dentro de unos meses Se va a hacer cargo De la provincia Y va a haber Cambios importantes Y bueno Agradecerle Al peronismo También Al gobernador De la provincia Que Con el ministro Del interior Vicegobernador De la provincia Hoy Me invitaron Para que los Acompañe A Tafi Viejo Porque somos Un equipo Un equipo De trabajo Y agradecerles También por las Palabras Que dijeron Sobre Gralis Medina Así que bueno A trabajar Todos juntos Y pedirles Respetuosamente Humildemente A los tucumanos Que nos acompañen En las próximas Selecciones Vamos Vamos a hacer Referencia Que hablábamos Del gran triunfo Histórico Darío Monteros El jefe Como lo llaman El líder Del este Sin quitarle mérito Por supuesto A la familia Orellana Pero hicieron Una elección Histórica ¿No? Se han Ganado Municipios Comunas Sí, bueno La lista Que encabezaba El intendente Banda Rosalí Darío Monteros Fue la lista Más votada No solo En el este De la provincia Sino también En toda la provincia Así que bueno Es un trabajo Que hemos venido Haciendo Y que al frente De esta lista Por supuesto Destacar El gran trabajo Que tiene Esta topadora Como es Darío Monteros Que ha trabajado Mucho Que Que como Cabeza de lista Ha trabajado Y nos Nos ha invitado A todos los demás Dirigentes A que trabajemos Fuertemente Así que bueno Felicitarlo La verdad que también Para mí es un orgullo Ser parte de esta lista Y aprender Todos los días Del trabajo Y creo que Lo mejor Y el resultado De esto Es el esfuerzo El sacrificio Pero también La unión Así que agradecerle A todos los compañeros Que fueron candidatos A los que no llegaron Pero especialmente Abrazarlos Desde acá A los que no llegaron Pero que nos permitieron A nosotros Desde la lista Que encabezaba Darío Monteros Y la fórmula Osvaldo Jaldo Y Miguel Acevedo Llegaron Triunfo histórico Para ellos Desde mi corazón Un gran abrazo Llegando a ser Diputada nacional ¿Cuáles serían Los proyectos Que seguramente Quedaron? Cuando fue diputada Hizo un montón De cosas Sí Redocó Hacer Presentar Más de 180 Proyectos En la Cámara De Diputados Y también Quedaron algunos En el tintero Que lo veníamos Discutiendo En aquel momento Que era presidente De la Cámara De Diputados Sergio Massa Y bueno Por supuesto Volver Retomar Muchos de ellos Pero también Desde la experiencia Desde los años Ver Desde Trabajar Con distintos Ministerios De salud Educación Desarrollo social Y ver Y realmente Trabajar En leyes Que realmente Necesita La provincia Para salir adelante Por eso Voy a ser cautelosa De esperar Quienes van a ser Los próximos Ministros Que designen El gobernador Electo Para poder Trabajar En conjunto Y traer leyes Que realmente Sean eficientes Para los tucumanos Si el gobernador Le pide Que sea ministra ¿Por qué sonaba Su nombre Como ministra ¿Se va a quedar? Bueno En realidad Es un tema Que lo hablé Con Osvaldo Jaldo El gobernador Electo De los tucumanos Y me dijo Gladys Te necesito En el Congreso De la Nación Soy orgánica Pertenezco A este proyecto Y si los tucumanos Me eligen Para ser diputada De la Nación Voy a continuar En el Congreso Bueno El mayor de los éxitos Gracias Gracias a vos Gracias Gracias por estar siempre Gracias La licenciada Gladys Medina Precandidata Diputada Nacional Y por supuesto Legisladora Electa De los tucumanos Nosotros vamos a agradecer Y como siempre Estamos en el día Del amigo Tenemos regalitos ¿Qué tenemos? A ver Vamos a mostrar Vamos a regalar El primer combo Atención Empiecen a escribir Porque ya está la ruleta Vamos a ir cargando Los nombres De los De las personas Que están participando El primer combo Vamos a regalar Un voucher De carnicería La 19 El segundo combo De facu snack ¿Sí? Vamos a regalar Eso Y también Más Un mate Después me van a alcanzar El mate Porque es un mate Artesanal De alpaca Dejalo ahí a la placa De regionales Lucía Porque hoy Se va Este mate ¿A quién no le gusta Compartir en el día Del amigo? Un mate Lo vamos a mostrar ahora Mate Y bombilla Mirá De alpaca Cuero De regionales Gentileza De regionales Lucía Bueno Esto se va hoy ¿Sí? Facu snack El mate Y el segundo combo Productos De la marca Líder en venta Por catálogos Reino de la miel Más un gift De Rosco Barbería Y centro De estética Todo eso Regalamos Hoy Y Meta sushi El que le gusta Este comer Tiene un paladar Fino Para poder disfrutar De este voucher De meta Sushi Nosotros Nos vamos buscando La pausa Ya volvemos ¿Está el baromejuto? Ay Bueno Ahí está Vamos con Alvarito Alvarito ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Laura ¿Cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes A todo el equipo A toda la gente Que está del otro lado Feliz día del amigo Feliz día para usted También Gracias Gracias por formar Parte de este equipo Maravilloso Bueno Alvarito Estuviste durante la mañana De hoy trabajando Desarrollamos los temas Que vamos a tener En la jornada de hoy Bueno Lo principal Justamente Tiene que ver Con el día del amigo Estuvimos hablando Con muchas personas Que salieron A aprovechar En este cambio De temperatura Paró de llover Está saliendo El sol Por suerte Tenemos una jornada Espectacular Para poder festejar Y bueno Estuvimos hablando Con ellos A ver Cómo festejaban Y también Una pregunta Curiosa Los nombres De los grupos De whatsapp ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno Antes que nada Feliz día del amigo Gracias Igualmente ¿Estás festejando Acá con amigos? Sí ¿Cuál es el plan De para hoy? Y sale a comer un rato Y divertirse Un rato Así toda la tarde A comer algo ahora Grupo grande ¿Cuántos son? Y siete Cinco Siete ¿De dónde? De la villa Las talitas De las talitas Que ven para acá Bueno Salió el sol hoy Así que está ideal Para festejar Hermoso ¿Tienen un grupo De whatsapp Ustedes? Sí ¿Cómo se llama esto? Es la talita city La talita city Bien ¿Y cuál es el que más Participa o la que más Participa? No, todo ¿Todo? Todo, todo ¿Ahí es toda la conversación? ¿Planifican para salir El fin de semana? Sí Así Uno sale Y bueno Ya todos Se colgamos Bueno Hay una anécdota Que es la última Anécdota Que tengas graciosa Con tus amigos No No, a ver No me acuerdo No se puede contar Para que no acuerde Ella es la que más Y todo eso ¿Cómo es tu nombre? Fiorella Fiorella Sí ¿Una anécdota Decirlo Siorella? Cuando tocaban los timbres Salíamos corriendo ¿Ah, sí? Sí Cuando ¿En tu barrio O en otro lado? No, en mi barrio A la vuelta de mi casa Ah, o sea Si los conocen ¿A ustedes Los llegaban a pescar? Claro No, pero salíamos corriendo Y no nos encontramos más ¿Hace cuánto se conocen? Desde chiquita Hace Desde que tenemos Cinco años Más o menos Ah, y dura la amistad Sí Bien Bien Y acá A ver una anécdota No, no sé Ni idea ¿Cómo está tu nombre? Dayana El tuyo Yamila Son amigas hace cuatro Somos primas De toda la vida Bueno, prima y amiga Sí ¿Cómo se llevan? Re bien ¿Tienen un grupo entre ustedes Con otras amigas más? Digamos Con algunas Un grupo de WhatsApp Ah, no No tienen un grupo de WhatsApp No Si tuvieran que hacer un grupo de WhatsApp Entre las dos ¿Qué nombre le pondrían? ¿Cuál sería? Eh... No sé Las primas Y sí, puede ser Las primas Bueno, ahí les tiro el nombre ¿Qué hacen el día de hoy? ¿Se juntan? ¿Van a comer? ¿Qué van a hacer? Sí, venimos a comer Bien ¿Y con quién más? ¿Alguien más? ¿Ustedes dos solos? No, nosotros nomás nos bancamos ¿Sí? ¿No hay un grupo grande de amigos? Por separado sí Pero en común no Bien Bueno, unas palabras que les quiero decir A las otras amigas que hoy no están Que la pasen muy lindas Ah Y que sean buenos amigos Que no sean Malos No sean traidores Ahí pasó algo me parece ¿Y vos? Sí, que la pasen bien Y disfruten Y no tomen mucho ¿El fin de semana también? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Noelia Cristina ¿De dónde somos? De Valentina al Sinalanus Bien, ¿cuándo llegaron? Llegamos a Salta ¿Acá hoy? Hoy acá Bien ¿Te gusta Tucumán? Sí, me encantó Sí, sí, sí Se parece bastante a Buenos Aires igual ¿Ah, sí? Sí La peatonal Sí, sí, sí Las calles Bueno, justo llegaron para el Día del Amigo Sí ¿Ustedes se conoce desde cuándo? Es mi mamá ¿Es tu mamá? Sí Desde toda la vida, claro, sí, obvio Bien ¿Se le cuenta todo a la madre? Todo, todo Yo sí Sí, sí ¿Hay buena relación entonces? Buenísima ¿Tres madre, hija? No, buenísima Tengo tres hijas mujeres ¿Todas se llaman bien? Todas ¿Tienen grupo de WhatsApp? Sí ¿Cómo se llama? Yo No, nuestro Somos una piña Somos una piña Pero una piña como una nanada, ¿viste? Sí, sí, sí ¿Y ahí qué se pasa? ¿Qué información se pasa en ese grupo? Es todo Las fotos del viaje El buen día de cada día Y eso Buen día de cada día ¿Y chismes también? Todo No, tenemos el grupo aparte de las hermanas Ah, ¿sí? Y sí, las hermanas Eh, sisters Ah, bien Ahí va Ahí va lo que no escucha mamá Los chismes Entonces no se le cuenta todo No, pero personal, sí, sí, sí Pero sí es un chisme De alguna tía Personalmente Bueno, ¿qué van a hacer hoy? ¿Se festeja? No, hoy pues estamos de viaje Estamos de paseo Estamos recorriendo un poco acá Recién fuimos a pasear por ahí A la Casa Histórica A la Casa Histórica A verla Ella es docente Quería verla Claro Sí, así que Así que bueno No, hermoso ¿Hasta cuándo se queda? Hasta mañana Mañana ya partimos Bien, bueno Que disfruten estas últimas Estas últimas horas Acá en Tucumán Gracias Muchísimas gracias a vos Y al pueblo de Tucumán Que me encantó Bien Gracias, nos vemos Chao Muy bien, Alvarito Qué lindo, ¿no? Turistas Y disfrutando también De este maravilloso momento Vivido Y recibiendo el Día del Amigo Acá en Tucumán Exactamente Bueno, ahí veíamos como Algunos estaban festejando Turistas Como lo decías Y después, bueno El tema de qué se cuenta En el grupo de WhatsApp Y qué no Primero dijo Esta madre e hija De Buenos Aires Sí, nos contamos todos Pero de ahí después Descubrimos que Hay un grupo paralelo Lo de las hermanas Próximo bloque De nada Bueno, ahí estábamos Con nuestro periodista De exteriores Álvaro Mejuto Se acaba de llegar El dueño De Puesta Rosa Nos trajo otro regalito Así que sumamos Un regalo más Mirá lo que es Esto Vestite como te gusta Mirá En una de las mejores Casas de ropa Puesta rosa Salta 129 Todos los talles Qué detalle divino ¿No? Bueno, ahí está Un beso para Fausto Y para todo el equipo Maravilloso Que trabaja allí Y ustedes pueden ser Hoy dueña o dueño De este lindo voucher Nosotros nos vamos a la pausa Ya volvemos Si te digo que podés abrir una cuenta 100% online Y gratis ¿Qué cara pones? ¿Y que tenés muchos beneficios Para aprovechar? Hacete cliente Y mostrá tu sonrisa Abre tu cuenta En macro.com.ar En época de bajas temperaturas Prevení la intoxicación por monóxido Controla las instalaciones de tu casa Con gasistas matriculados Mantén los ambientes ventilados Comproba que las llamas Sean de color azul No prendas Ni apagues los braceros Dentro del hogar Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Juan Manzur Municipalidad de San Miguel de Tucumán Ciudad de todos Fama y ya Capital nacional de la empanada Obras son amores Soñamos en grande Estamos cumpliendo Estamos progresando Con el fama y ya Que nos merecemos Intendencia Doctor José Orellana Legislador Doctor Enrique Orellana Senadora nacional Doctora Sandra Mendoza Gobierno de Tucumán Bueno ¿Te decidiste? Sí Bueno Pero ahora le piso todo el laburo Le piso todo lo complicado No Lo completado era decirse lo de ella Claro ¿Sabes qué? Ya confirmo el salón ¿Qué qué? ¿Que te casás? Pará Llama a vos Recomendá que qué Ganás 10.000 pesos Vosotros 10.000 Y ganamos todos El vecino de acá Soy nacido y criado en Alderete Te digo Almirable Yo creo que Lo que está haciendo El nuevo intendente Que es Aldo Es algo que nunca se ha visto En Alderete Y es un progreso muy lindo Para todo Y ojalá que vaya para más ¿Me entiendes? La plaza que tiene Alderete No la puede comparar con nada Fijate No la puede comparar Una de las obras Estamos acá A mi espalda Estos edificios nuevos No sé qué más ¿Me entiendes? Te puedo decir Pero está todo muy bien Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Valoro mucho lo que está haciendo ¿Me entiendes? Valoro mucho porque Lo está haciendo No lo está diciendo Lo está demostrando con ello Alderetes Somos todos Intendente Aldo Salomón Legisladora Graciela Gutiérrez Gobierno de Tucumán Gobernador Osvaldo Jaldo Jefe de Gabinete Juan Manzur Hacé un uso responsable del agua Duchate en vez de bañarte El baño gasta 15 veces más que la ducha Cerra el caño mientras te lavas los dientes Te afeitás o te enjabonas las manos Si lavas los platos a mano Usa un balde u olla Y no lo hagas con el caño abierto Arregla las fugas de agua en tu hogar Los caños que gotean Pueden llegar a desperdiciar 11.000 litros al año Si tienes jardín o plantas exterior Regalas por la noche No regar calles Ni lavar veredas con manguera Cuida recursos SAT A tu lado Como nunca ¡Gracias! 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 Cuando estamos todos juntos Las cosas empiezan a pasar Pasan los reencuentros Pasan una ronda de mate Pasan las emociones Pasan cosas buenas Qué lindo es cuando estamos todos juntos Porque todos juntos Hacemos que las cosas pasen Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Este 9 de agosto Vota la lista verde anusate Marcelo Sánchez Secretario General Este 9 de agosto Vota la continuidad De un modelo sindical El cual le dio crecimiento A nuestro sindicato Y nos instaló En toda la provincia Con representación gremial Para todos nuestros afiliados Este 9 de agosto Vota por la continuidad De un proyecto Donde soñamos con ser 20.000 afiliados En toda la provincia Marcelo Sánchez Secretario General Creo que pensamos Desde Tucumán Para todo el mundo En tiempos difíciles Hacemos historia Con obras Más trabajo Y crecimiento Pavimento Iluminación Salud Seguridad Asistencia social Cultura y deportes Mirando hacia el futuro Intendencia Jorge Leal Hijo Trabajando El futuro Es hoy Hijo 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 No quiero cantar los cantos, yo solo quiero cantar mi canto, yo no lo quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar, quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco al mundo norte, en mi trayecto voy a pescar, para dividirlo igual a arribar, quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un lugar sin miedo, quiero mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero creer, quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento Dele llorar pero de contento Quiero llevar este canto al nido Qué lindo, qué lindo Roberto Carlos Recordando la década de los 90 Con esta canción Un millón de amigos Gracias a todos por elegirnos En la pantalla de América Tucumán Franquito Majú, el director de cámaras Ahí estamos Nos vamos a ir a saludarlo a él A nuestro amigo Álvaro Jurao ¿Cómo le va, Alvarito? ¿Qué dice? ¿Qué tal Laura? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes Como si estuviera con la almohada Buenas tardes Laura, feliz día también Para ustedes que están del otro lado de la pantalla Que bueno, pueden uno considerarlo amigos En cierto punto porque tienen la posibilidad De escucharnos y bueno, fieles y pegaditos Ahí a la pantalla de América Tucumán Bueno, vamos a ir en este caso Sin más preámbulos A lo que ocurrió en el día de ayer En el encuentro de San Martín de Tucumán Con Racing Pero vamos a mostrar un poco Estos videitos que nos han mandado Pido disculpas, en este caso No hemos podido viajar hasta Córdoba Pero aún así Tenemos amigos hinchas de San Martín Que estuvieron presentes Bueno, un poco de lo que es este colorido En lo que fue en la previa de este encuentro Con hinchas de San Martín Que fueron más de 7 mil hinchas Que estuvieron presentes en Córdoba La verdad que el esfuerzo Las ganas y obviamente Todo detrás de una pasión En este caso que tiene que ver Con San Martín de Tucumán Pero el hincha de San Martín Que ha acopado el Mario Alberto Kempes Para seguir a su equipo Día de semana, horario nocturno Pedir permisos o no Cada quien sabe lo que hizo Pero bueno, en este caso Un poco lo que es Estas imágenes, ¿no? Por fuera de lo que es Lo protocolar, en este caso De San Martín de Tucumán Con lo que tiene que ver En este encuentro que se jugó Anoche ante Racing Esto, bueno, un poco lo que era El ingreso, ¿no? En este caso Pero bueno Con todo el colorido De la gente de San Martín de Tucumán Que estuvo presente Con esta posibilidad que tiene Mediante este torneo De tener la posibilidad De dos hinchadas En este caso Bueno, los hinchas de San Martín Que han viajado de Tucumán Hacia Córdoba Y esto era lo que era La previa Y ahora sí Vamos con lo que Dejó este encuentro En un partido en el cual Podemos decirle Que Racing fue contundente Que tuvo las posibilidades No las aprovechó En este caso No las desaprovechó Y pudo quedarse Con este triunfo Ahí el primer remate Al arco La primera situación peligrosa Y ya terminaba Con este gol De Gonzalo Piovi Para la academia En este caso Que no venía muy bien El equipo En cuanto a resultados Un poco también Cuestionado por el nivel Y el primer gol Del partido En un encuentro En el cual San Martín Si bien es cierto Le costó En gran parte Con los centros No pudo conectar Y en la última jugada Pero que tampoco Ha demostrado Una mala imagen En cierto punto El equipo de Ciudadela Se habla de por qué Jugó Tinaglini No estuvo San Pero hizo lo suficiente En este caso Podemos decir Racing Para quedarse con el partido No le sobró demasiado A la academia Equipo que hoy Está formando parte De la liga profesional Bueno Continúa en la copa argentina Y también está en la copa libertadores Pero ante un rival Como San Martín Que lo vemos Fin de semana Fin de semana Si bien es cierto No brilla En la primera nacional Pero aún así Tiene sus elementos Tiene sus herramientas Y aquí llegaba El segundo tanto Del partido De Racing En este caso Jonathan Gómez Que convertía Y como bien decíamos Mostramos San Martín Tuvo una situación No la pudo concretar Racing esta Con la segunda situación Y ya El partido Estaba 2 a 0 Y todo se hacía Cuesta arriba Con un San Martín Que presionaba arriba Y que intentaba Con sus armas Con un equipo Que en algunos puestos Alternó Del jugador Que venía siendo Habitual titular Como es el lateral derecho De Quiles Que a mi entender Sansotre Debería sostenerse Como titular Y llegaba Esta chance clara De San Martín Y la salvaban En la línea Tenía la posibilidad Del equipo De Frontini De poder Por lo menos De contar En este primer tiempo Pero rápido El defensor de Racing Ante la salida de Arias Trató de cuidar Su arco Y le salió bien En este caso Teniendo esta posibilidad El equipo de Ciudadela Y el defensor de Racing Sacándolo Casi en la línea La pelota Nos íbamos De esta forma Al segundo tiempo Donde bueno En este caso San Martín Probó diferentes alternativas Lo sacó a Chicolini Algo que no lo terminé De entender Me gustó el partido De Buca En cierto punto Y llegaba en este caso El descuento De Manuel Denning No brilla mucho No Pero tiene esfuerzo Tiene sacrificio Y tiene gol Que es lo más importante En este caso Para un delantero Y llegaba el descuento La gente de San Martín Que gritaba el gol Pero no le iba a alcanzar Al equipo de San Martín Que en el segundo tiempo Algo pudo concretar La cantidad de centros Que mandaba al área Pero finalmente No alcanzó Y San Martín Quedó afuera En 16 agos de final Por lo tanto No quedan equipos tucumanos En esta competición Que se la dice La más federal Vamos a escuchar cortito La palabra de Pablo Frontini Al respecto De lo que fue este partido Parece que es un partido Donde no hubo diferencia Donde Tanto en el primer tiempo Como en el segundo tiempo Creo que tuvimos la más clara Nos cobró la jerarquía De los jugadores de Racing Y hoy Jonathan Gómez La pone contra un palo Después Un partido Completamente parejo Hasta me parece Que Más para nosotros Que para ellos Pero bueno El fútbol hoy Nos deja con las manos vacías Y nada Saber como le dije A los jugadores Que no se pueden reprochar nada Que entregaron todo Que llevaron a Racing A un lugar Donde no está acostumbrado Que es no tener la pelota Así que Del lado nuestro Obviamente el dolor De no haber ganado Pero Pero con la tranquilidad De que hicimos Un buen partido Como lo quieran llamar Hoy A ver El fútbol Nos está cobrando De que por ahí Ante la primera Nos hacen un gol Y nosotros necesitamos Cuatro o cinco Como nos pasó hoy Se les llama suerte Hoy para mí Racing tiene jugadores Están hablando De que van a vender A un chico En diez millones de dólares Nardoni lo compraron En cinco millones de dólares O sea Tiene jerarquía Después obviamente Ahí Están en un proceso Donde Donde tienen recambio Donde los juveniles Ya están un poco más Preparados O no Y están en todo eso Pero Pero bueno Como dije antes El fútbol por ahí Nos cobró un poquito Tenemos que Meterle más que nunca Y saber de que El camino es el correcto No, me parece que El primer tiempo Lo fuimos a buscar alto Tuvimos situaciones de gol Ellos se encuentran En el primer gol Tras un rebote En una pelota parada Cuando el partido Estaba más para nosotros Que para ellos Bien, ahí un poco Las declaraciones Del técnico de San Martín Un San Martín Que entrenó por la mañana En Córdoba Y que ya está Rumbo a Tucumán Para lo que va a ser Preparar el partido De este domingo 17-10 Ante al mar Muy bien Álvaro Nosotros nos vamos A mantener contacto Con el presidente Del Mercofrut De la provincia El señor Eduardo Martín Eduardo ¿Cómo le va? Buenas tardes Laura lo saluda Para América ¿Cómo está usted? Bueno Tenemos que hablar Con el presidente Del Mercofrut Porque vamos a ver Estamos en esta época Del año Y la información Que nos llegó Es que hay bajas En el tema De las ventas La pregunta era Para Eduardo ¿Cómo están trabajando Los puesteros Allí en el Mercofrut? Recordemos que Siempre en invierno En esta En esta estación Del año Sube la papa Sube la cebolla Y vamos a ver Lo tenemos Nuevamente en línea Estamos tratando Con la producción De comunicarnos Estamos mostrando Imágenes Del Mercofrut Sabemos que No están trabajando Bien Poca gente Asiste Al Mercofrut Y se tira Dijo La mercadería La gente ¿Qué prefiere ahora? Comprar En los almacenes De barrio Comprar Las ofertas Y los combos Que te ponen En el barrio La inflación Que se registra En el país Es un flagelo Que afecta A distintos sectores De la economía En general Los alimentos Esenciales También Están sufriendo Aumento Vamos a ver Si nos escucha El presidente Del Mercofrut El señor Eduardo Martín Eduardo ¿Cómo le va? Buenas tardes Laura lo saluda Para América Tucumán ¿Cómo está usted? Buenas tardes Un gusto Un gusto Eduardo Bueno Decíamos La inflación Que se registra En el país Llegó A todos Nos ha tocado De cerca Cuénteme un poquito ¿Cómo está El tema De las ventas Allí? Sí, bueno Nosotros Acá en el Mercosul Por ejemplo Trabajamos Todos los días A partir de domingo A la tarde Y hoy A la tarde También Y es un mercado Mayorista Tengo muchos Rectores No se escuchan No se escuchan Muy bien Yo lo escucho Perfecto Eduardo Perfecto Está saliendo Bueno Bueno Sí, sí El propio mercado Concentradero Y el mercado Mayorista Nosotros Envíos Trabajamos Únicamente Vendemos Más Nigueos A por menor Que a la febrera Entonces Nosotros Tenemos ventas Por año Que son los que vienen De afuera Y la venta Local De inversión Que son los legarios Que me Acá De resucir Y la venta De oferta De demanda Hay días Que vendemos Más Y días Que vendemos Más Los precios Se rigen Y también Cuando tenemos Mucha oferta Y poca demanda El precio Automáticamente Está Y ahora Hoy Por ejemplo Tenemos Bastante Tomato Y está Bastante Al residuo Tenemos Trabajando Tomate A dos mil Pesos Como también Hay a cuatro mil Y a cinco mil Según la paridad Y la papa Lo que acabo De decir También La historia Trabajamos Pilar Alemán Pero el precio De la papa Está Entre cinco Cinco y nueve Y seis De la de la bolsa Y además El precio Se sigue manteniendo La venta Sí Han de caído Mucho Pero la situación Económica Estamos volviendo A tarde Claro Los precios Que estamos manejando En el mercofruto Eduardo A ver La papa La bolsa Por ejemplo De veinte kilos ¿Cuánto Lo conseguimos hoy? Entre cinco Y seis mil Pesos Y seis Pimiotes Bien ¿La cebolla? ¿La zanahoria? La cebolla La tenemos Los bolsos de cebolla De veinte kilos Para mil cientos Mil cientos Y la zanahoria Que tiene de diez kilos La tiene a mil cientos Claro El atado de pimiento ¿Cómo estamos? Digo porque La cebolla de pimiento Pone una bandeja De pimiento De veinte Y se hace Dos mil cientos Tres mil cientos Y la verde Dos mil cientos Y la zanahoria De lechuga Si La zanahoria de lechuga Trepa Se hace Mil cientos Mil cientos Dos mil cientos Tres mil cientos Tres mil cientos Trepa o repollados Bueno Todos esos precios Están De hace bastante tiempo Estable Porque lo nuestro Y te digo Los costos de producción Son cada día más caros Pero los precios Nosotros No podemos A veces De cargas Sobre la tradición Y los que nos puede Estar producir Lo vuelvo a decir Como dice Digo Que es Tres mil cientos Y es común Claro Bueno Recordemos que El mercofruto Ofrece variedades De mercadería Para comerciantes Y consumidores También Y vamos con el rubro De las frutas ¿Cómo estamos Con las frutas? Las frutas Por ejemplo El limón Tiene una bandeja De limón Que tiene diez De cientos De limón Entre seiscientos Cincientos Y setecientos Pecios Según el tamaño Las bandejas De marajas Que también Tiene que De tres Treinta y tre Treinta y cinco A cuarenta Lo mismo Que el Cuarenta De marandesa ¿No? De cuatro mil ¿No? Y lo mismo Que el chapón De mandarinas La mandarina Tenemos de cuatro mil A cuatro mil cimientos Claro Y después La banana De sacón de banana Le tenemos Cinco mil Cinco mil cimientos Y la manzana Hay de tres Tres Tenemos la taza Que da de ocho Nueve Hasta diez mil Y tenemos también Otra más De diez Claro Eduardo El mercofrut Abastece ¿A qué porcentaje? Porque recordemos Que los santiaguiños Vienen Y eligen El mercado central Que tenemos nosotros Los tucumaros Que es el Mercofrut ¿Hay un porcentaje? Nosotros tenemos Mercado acá Donde vendemos La mercadería De local De la provincia Pero también Introduce Mercado Ya sea de pasta Tata marca Y ustedes también Traen la mercadería Porque acá Como le dices Dicen Es el mercado Donde se concentra La mercadería Así como vienen De estas provincias También vienen A comprar Así que Vienen Pero también Para Buenos Aires Para Mendoza Para Pollo También Introduce Por ejemplo Mendoza Es donde más fruta Nos meten para acá Y producen más fruta Ya sea La zanahoria Pero acá Aperta bastante Apertecido Acá no está Haciendo nada ¿No? Claro A pesar de los Haciendo climáticos Que nos han ido Haciendo vida El tiempo No está Haciendo nada Acá garantizado En la que muestra Que hay fruta Y verdura Para que No se lleve Haciendo más Claro Eduardo Bueno Agradecer Por esta Comunicación Y sí Comentar Que es una situación Alarmante Recordemos Los horarios Que atiende El Mercofrut Por favor Bueno No sé Por los días Volví a alguno Y que El domingo Se ve tarde A la mañana Y se ve A la tarde Se hace una venta Desde las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche Y el día lunes Se vende a la mañana De 7 de las 6 de la mañana A 11 de la mañana El día martes Es limpieza Y desinfección El día miércoles Normal También venta A la mañana Y descarga A la tarde Y el jueves También hacemos También hacemos La venta A la tarde Se hace la venta De 6 de la noche Y el viernes A la mañana Y el día sábado Es que Aquí lo invito A todos Que están Pudiendo A la feria Porque Dice Es verdad Mucha gente Está recibiendo Los barrios A la verdulería Todo el fin Se compra Para ganar Pero yo viviendo Aquí al mercado Una de las diferencias Porque muchos De los precios Que se hacen El día sábado Es los mismos Que están decidiendo Por mayor Durante la semana Y la segunda Era una venta Más directa De productora Que continuó Bueno Queríamos Tener la palabra Del presidente Del Mercofrud Y esta situación Que afecta Directamente A los hogares Y a las familias Yo dije Al comienzo De la entrevista Que muchas veces A los sábados Con toda Esa aglomeración Que se veía Que se juntaban Entre vecinos Que iban Y podían comprar El cajón O la bolsa De verdura O de fruta Ya directamente Prefieren ir Al mercadito Ahí en el barrio Al almacén Del barrio Le mandamos Un beso Eduardo Gracias por su tiempo Que termine bien No Al contrario La agradecida Yo siempre estoy A disposición De ustedes Muchísimas gracias Bueno Vamos a mandar Un móvil Para que mostremos Todo lo que tiene El mercado central Que tenemos Los tucumanos Mercofrut Álvaro Tenemos una entrevista Importante ¿Sí? Correcto Laura En este caso Porque hay un torneo Importante Que se está disputando De básquet Juvenil En este caso Y tenemos a nuestro Móvil En vivo Que está nuestro Compañero Sergio Rulo Gutiérrez Ahí En este caso Lo sacamos De la información A nivel general Y lo pasamos Para el deporte Señor Rulo Gutiérrez ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo te va? Álvaro ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Feliz día Para vos A los amigos Y naturalmente Para toda la audiencia Exactamente Con el orgullo De estar cubriendo Aquí En la provincia De Corrientes Porque Un nuevo aniversario Del club Regatas De la provincia De Corrientes Club emblemático Del nordeste De nuestro país Se cumple 100 años Y se hizo En este caso Uno de los eventos Para el Décimo Noveno Torneo A nivel Nacional Y federal Que se vive Aquí internacionalmente Álvaro Hay más de Cuatro mil Chicos Que van a estar Participando Entre hoy Y hasta el sábado Inclusive En el día de hoy Son de participaciones De presentación Tanto De mini Pre-mini Y también De lo que Es U13 De todas las categorías Aquí clubes Como Pinocho Boca Juniors River Play De Argentinos Juniors Y equipos Del Paraguay Uruguay Van a estar Participando Aquí un evento Más de 94 instituciones De todo el país Están participando Como te decía Aquí se vive Una fiesta En la provincia De Corrientes Donde nos ha recibido Con una temperatura De verano Realmente 28 grados Totalmente Despejado Y estas son Las instalaciones Aquí del club Regatas De Entre Ríos Que está Por supuesto Emplazado En las veras Del Río Paraná Aquí están Los chicos Del equipo Local De regata Como te digo Alvaro En el día de hoy Es la presentación De cada uno De los clubes También además De ser Masculino Están Femenino En las categorías Ahí saludan Las chicas También del clubes Regatas De la división De la división De premini En esta capacidad Que supo Tener Más de 20 mil Personas Aquí en este estadio Lindo estadio Coqueto Aquí en el club Regatas Para festejar Los 100 años El equipo Por ejemplo De Boca Llegó Esta mañana Desde Capital Federal River Plate Llega cerca De las 6 De la tarde Pero inmediatamente Aquí Van a participar Hasta las 11 De la noche La actividad Va a continuar Mañana De 9 a 18 Viernes Y sábado Y el domingo Por supuesto Un encuentro De camaradería Más de 4 mil Chicos Están participando Aquí Álvaro Bueno Sergio La verdad Muy lindo Muy lindas Las instalaciones Como se ven Ahí del club Regatas Y bueno La participación En este caso Importante Porque es a nivel Nacional Como bien mencionaste Muchos clubes River Boca Entre otros Que tienen la participación Y bueno Nosotros Con un protagonista Importante Ahí Rulo ¿No? Si Si Lo estoy buscando A Facundo ¿Dónde se fue? Eh Este Facundo De Play Mini Eh Ahí lo vamos a ¿Cuántos años Tiene Facu Rulo? Facundo Tiene 11 años Ah bien Bueno Por suerte No sigue los pasos Del padre ¿No? Por lo menos Ahí está Albas Que bueno Acá está Facundo Mirá Álvaro Ya te paso con Álvaro Bueno Estás contento De participar Aquí En este encuentro En corriente Representando Nada más Ni nada menos A Bucayunio Facundo Si Si Estoy ansiosa Por Si Mañana Jugamos Y espero ganar Bien Si ¿Qué le dijeron Los chicos De que jugás Que se dice Disfrutar Si Que hay que Darlo todo Porque Desde Buenos Aires Hasta acá Hay que darlo todo Claro Muy bien Bueno Álvaro Si Ahí Facundo Te está escuchando A ver Hola Facu ¿Cómo estás Álvaro? Te saluda Bien Gracias ¿Y vos? Bueno Facu Escuchá Me imagino lo lindo De estar con papá Ahí en corrientes ¿No? Si Estoy Ansioso Para jugar Bueno Bueno ¿De qué querés jugar Facu Cuando seas más grande? De basquetbolista Ah Bien Bien Bueno Y con los colores Azul y oro Como siempre Facu ¿No? Si Aguante boca Bien Bien Bueno Facu Que tengas muchos éxitos Y bueno Que vengan con la copa Gracias Bien Bueno Bueno Ahí está Gracias Rulo A ver Si lo tenemos Gracias Gracias Álvaro Gracias Facundo Ahí está Bueno Con los colores intactos Señor Sergio Los colores intactos Digo De Facundo Si 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 Exactamente Allí están Saludos Bueno Acá comienza Mirá Un torneo A cada presentación Regatas Femenino Y También Regatas Pero de misiones Las chicas Y acá está Uno de los Gracias De la producción Uno de los Profes Álvaro Dame un segundo Sí Por supuesto El partido Bueno Ahí te paso Decime tu nombre Mi nombre es Chiche Venimos más para acá Venimos más para acá Tengo cuidado con la pelota El coordinador De todo esto Lo que está Habiendo Junto con otros Profes Y la comisión Directiva del club Espectacular Alegría ¿No? Sí Y eso no viste nada Esperá mañana Mañana Vamos a Inaugurar el circuito De la costanera Que era un anhelo Que teníamos hace años Y bueno Después hay seis circuitos más Donde están jugando Alrededor de 240 equipos 1100 partidos En los dos días Así que La felicidad está a tope ¿Y el club? Hablame un poquito del club Bueno Y el club Esto Lo empezamos hace Hace 20 años Y Empezamos a poquito Y Hace unos años Ya el club Tomó como El evento deportivo Más importante En lo que tenga que ver Con inferiores Y bueno Todo el apoyo Logístico Para poder llevar a cabo Esto Para poder recibir Tanta gente Nosotros estamos recibiendo En casa de familia 200 chicos Así que Es un esfuerzo grande De los padres De la familia Del club Así que Estamos felices Lo importante Es que los chicos Se diviertan Compañerismo Solidaridad Lo importante Es la diversión De ellos Lo importante Es que Confraternicen Que intercambien Vivencia Que sepan Que no en todos lados Es igual la cosa Y que mantengan Una relación Que gracias a la tecnología En esta época Va a perdurar para siempre Más deporte Gracias No, no Gracias Bueno Ahí estaba Bueno Nada más Ni nada menos Empatable exclusivo Aquí en Todo Pasa Uno de los coordinadores De este evento Cumpleaños Club de regate El torneo más importante De las divisiones inferiores Masculino y femenino De los equipos de básquet Marcando presencia Aquí en Todo Pasa Perfecto Rulo Único medio Un exclusivo En corrientes En este torneo De mini básquet Así que bueno Esperemos que la pase lindo Ahí vi que iba a haber Una cena de cara Camadería hoy ¿No? Sí Exactamente Pescadito Este Cerubí Seguramente Bueno Un sábado ¿No? Usted sabe Usted sabe cómo es esto No, por supuesto Bueno Después si quiere Manda el tupper Le mandamos la dirección Así que Bueno Rulo Abrazo grande Pásela lindo Disfrute mucho Y bueno Un abrazo para Facundo Y que bueno Esperemos que Siga con el deporte Y no siga los pasos del padre Exactamente Sí Es un lindo deporte De diversión Bueno Se nos fue Estaba muy contento Rulo No tenía que ir Ya estaba con el hijo Así que bueno Bueno Ahí está La palabra de Rulo Gutiérrez En un móvil desde corrientes Con este torneo De mini básquet Que se está disputando En el Club Regatas Muy bien Nosotros vamos a ir buscando La pausa Pero antes recordar A ver Mostrame Mostrame Alvarito Cómo están participando Porque tenemos la ruleta Ya ahí activa Estamos cargando Los nombres Nombre Apellido Y tres últimos Del DNI Mirá lo que es eso Más de 200 personas Participando Y vamos a seguir cargando Porque de allí Van a salir Varios ganadores ¿Qué regalamos? Bueno Mirá Mirá lo que mostramos El primer combo Vamos a regalar Un voucher De carnicería La 19 Que ya dijimos Una orden de compra Más Facu Snack Más Este mate De cuero Y alpaca Gentileza De regionales Lucía Este mate ¿Saben cuánto vale? Más de 18 mil 18 mil Sí, en serio 16 mil 18 mil Regionales Lucía Vamos a ir con el segundo combo Productos Productos De reino De la miel Más Voucher Free Servicio De rosco Barbería Para los chicos Para que se pongan lindos Para el corte de moda Bueno Y por supuesto Centro de belleza Todos juntos Ahí van a elegir Y por otro lado Un voucher De meta Sushi El tercer combo Un voucher De puesta Rosa Vos vas a elegir Lo que quieras De puesta Rosa Allí con ese voucher Y un voucher De Adriana Maidana Estilista Profesional También Pensamos En los hombres Y les traemos Para todos ellos Para los chicos Rosco Barbería Y centro De estética Para hombres Exigentes Que aman Cuidar Su imagen Como lo hace Dani Riz O como lo hace Álvaro Mejuto Que viene Bien cuidado Y en este día Del amigo Sorteamos Un voucher Un voucher De servicio De Rosco Y podés encontrarlo En 25 de mayo 2 3 5 Primer piso Y el teléfono El 3813 62 65 27 Así de esta manera Nos vamos a la pausa Ya volvemos No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo aguanté Te falle a mí Y te pillaste Cuando te entregaste Ahora se la veo Lo que lloraste Te cambiaron rápido Como un peine Un corazón roto No hay que lo reine Donde sea Y a la hora Que tú quieras Comerse a chile Si te digo que puedes abrir una cuenta 100% online Y gratis ¿Qué cara pones? ¿Y que tenés muchos beneficios para aprovechar? Hacete cliente y mostrá tu sonrisa Abre tu cuenta en macro.com.ar Tu bebé necesita de tu protección Cuídalo de la bronquiolitis Mantén sus vacunas al día Ante síntomas como tos Hundimiento del pecho O dificultad para respirar Alimentarse O dormir Llévalo al CAPS U hospital más cercano Gobierno de Tucumán Municipalidad de San Miguel Más obras para vivir mejor ¿Sabías que la Municipalidad de Granero Trabaja todos los días Para hacer una ciudad mucho mejor? Priorizamos la salud Nuestro nodo de vacunación Es uno de los más importantes de la provincia Desde Acción Social Se asisten a las personas que lo necesitan Y además Llevamos el municipio a todos los barrios Para acercar trámites Y todo tipo de soluciones Estamos pavimentando las calles de la ciudad Hemos adquirido nuevas máquinas viales Para la obra pública Estamos remodelando la Plaza de la Cañada Y estamos construyendo un puente Sobre el río Marapa No son solo obras Es mejorar la calidad de vida de los vecinos Soy Alejandra Ceja Te invito a conocer la ciudad de Graneros Graneros Un lugar con buena gente Bueno, te decidiste Sí Bueno, pero ahora empiezo todo el laburo Empiezo todo lo complicado No, lo completo debería decirse lo de ella Claro ¿Sabes qué? Ya confirmo esa luna ¿Qué qué? ¿Qué te casás? Pará Llama a vos Recomendá que qué Ganás 10.000 pesos Vosotros 10.000 Y ganamos todos Viví todo el deporte en el Club Central Córdoba Informes al 381535900 Email clubcentralcordoba arroba gmail.com O visita nuestra página cctucuman.ar Club Central Córdoba El club de los grandes eventos Fama y ya Capital nacional de la empanada Obras son amores Soñamos en grande Estamos cumpliendo Estamos progresando Con el fama y ya que nos merecemos Intendencia Doctor José Orellana Legislador Doctor Enrique Orellana Senadora nacional Doctora Sandra Mendoza Gobierno de Tucumán Hacé un uso responsable del agua Duchate en vez de bañarte El baño gasta 15 veces más que la ducha Cerrá el caño mientras te lavas los dientes Te afeitás o te enjabonas las manos Si lavas los platos a mano Usa un balde uoya Y no lo hagas con el caño abierto Arregla las fugas de agua en tu hogar Los caños que gotean Pueden llegar a desperdiciar 11.000 litros al año Si tienes jardín o plantas exterior Regalas por la noche No regar calles ni lavar veredas con manguera Cuida recursos Sat a tu lado como nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estamos todos juntos Las cosas empiezan a pasar Pasan los reencuentros Pasa una ronda de mate Pasan las emociones Pasan cosas buenas ¡Qué lindo es cuando estamos todos juntos! Porque todos juntos Hacemos que las cosas pasen Turismo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad En tiempos difíciles Hacemos historia Con obras Más trabajo Y crecimiento Pavimento Iluminación Salud Seguridad Asistencia social Cultura y deportes Mirando hacia el futuro Intendencia Jorge Leal Hijo Trabajando El futuro es hoy Nos propusimos el sueño De una ciudad mejor para todos Y trabajamos todos los días Para volverlo realidad Hoy Bellavista es la ciudad Que siempre quisimos Revalorizamos nuestra historia Mejoramos nuestro presente Y garantizamos nuestro futuro Aún quedan muchas historias por escribir Y más sueños que cumplir Juntos Vamos a lograrlo Porque más que estar Es compartir Más que oír Es escuchar Más que hablar Es convencer Más que prometer Es actuar Es trabajar Es seguir construyendo un futuro mejor Con compromiso y honestidad Es Con cada vecino de Monteros Es Juntos Panchito Sarra Intendente Este 9 de agosto Votá La lista Verdeanusate Marcelo Sánchez Secretario General Este 9 de agosto Votá La continuidad De un modelo sindical El cual El cual Le dio crecimiento A nuestro sindicato Y nos instaló En toda la provincia Con representación gremial Para todos nuestros afiliados Este 9 de agosto Votá Por la continuidad De un proyecto Donde soñamos con ser 20.000 afiliados En toda la provincia Marcelo Sánchez Secretario General ¡Gracias! 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 16 horas Circus Show 20-30 horas Estas vacaciones Pásalas junto a tus personajes favoritos Anticipadas en Boleterías Patio de Comidas Shopping Terminal Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado De repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos Que lo nuestro sería eterno No me digas Que te vas a ir Por favor Que me vas a destrozar El corazón Si me pides Que yo cambie Yo haré Lo que tú Me pidas Es de humanos Cometer más de un error ¿Por qué te cuesta regalarme Salvarlo? Salvarlo Salvarlo Ay, chichi De chale, mi hermano Oiga, Carlitos Salud, parcero Salud México y Colombia Un solo corazón, hermano Que digo en las mamacitas Viene a la Argentina Viene a la Argentina Va a estar en el Movistar Arena En el mes de noviembre Carlos Rivera Junto a Maluma Realizando esta interpretación A dueto Vamos a ir con la información Volvemos Y esto tiene que ver Con la visita Del gobernador El doctor Juan Manzur Estuvo supervisando Las obras Del centro De neurodesarrollo infantil Vamos a escucharle Declaraciones Hoy Abriendo su puerta Que ya viene trabajando Este centro De desarrollo Que tiene que ver Básicamente Con Determinadas patologías Y entre ellas Todo el espectro autista Esto es un centro Por sus características Y Por el nivel De profesionales Que tiene Único Aquí en el NOA Y obviamente Se reciben consultas No solo de aquí De la provincia De Tucumán Sino también De provincias vecinas Lo positivo Para mí Como Ministro de Interior Es que Esto No tan solo Brinda la atención A todos los niños Que vivan en la capital Y en nuestro interior Sino también Que es un centro formativo Se va a formar Profesionales Que están Desempeñándose En nuestro interior Para tener una conexión Velocísima Rápida Y poder detectar Y atender A nuestros niños Que muchas veces Por los costos Que significan Acá Se hacen varios Interdisciplinarios Es decir Lo ve el psicólogo Lo ve el neurólogo Lo ve el médico especialista Hemos decidido Centralizar acá Lo mejor que hay En la provincia Tanto En lo que Se refiere Al sector público Como al privado Y eso yo creo Que es muy valioso Y es muy importante Y abre Las puertas Para que Muchas áreas Que por ahí Tienen mayor desarrollo En el sector privado Se sumen a la salud pública Porque estamos dispuestos A hacer las inversiones Correspondientes Y porque entendemos Que la salud es una sola Y tenemos que llegar De la mejor manera A todos los tucumanos La verdad que es muy importante Poder abrir un centro Que tenga este tipo De características Es algo que Ya se viene trabajando Hace varios años Desde diferentes hospitales Y que Hoy ya Contar con una planta Física mayor Y también con una planta De profesionales Capacitados para la atención Es algo único Y bueno Con muchas ganas Ya de De darle continuidad A lo que se viene haciendo Porque creemos Que se puede llegar A más gente Y que eso puede ayudar muchísimo Esto es un gran paso Hacia adelante Toda la provincia de Tucumán Estamos muy orgullosos De que esto esté En manos de profesionales Nuestros Altamente capacitados Y un servicio Obviamente Para una problemática Extremadamente compleja Para toda la familia Muy bien Escuchábamos declaraciones Del ministro del interior Electo por supuesto Va a ser en los próximos años Vicegobernador de los Tucumanos El contador Miguel Acevedo Y el doctor Juan Manzur Gobernador Nosotros vamos a agradecer Como siempre En esta jornada Farmacia Boutique La mejor farmacia en Tucumán Sí Farmacia Boutique Flores La única farmacia Boutique En la provincia Perfumes nacionales importados Fragancias únicas Hoy te presentamos Crema corporal Regeneración intensiva Con vitamina A Y vitamina E Estimula y regenera El colágeno de tu piel Farmacia Flores Comunicate con nosotros Estamos en las redes sociales O vení a visitarnos En Las Rosas 1051 En Yerba Buena Nos vamos a exteriores Y este es el momento Que más me gusta Porque es el momento De tomar la merienda Y Álvaro Mejuto Está en un lugar Que a todos los tucumanos Nos gusta Y nos representa Por supuesto El churro Así es Laura ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno No tan solo el sol Nos da alegría No El panchuque La chilata El plástico Tenemos al mediodía En paradas A las noches Sánchez de mi mesa Y a la tarde Buen churro con chocolate O mate con bollo Depende de la elección Pero acá Mirá Mirá ese paisaje Que tengo atrás Vivo Está Marcelo ahí Trabajando Luciana también En vivo En vivo Estamos acá Acá está trabajando Mirá a Luciana Ya vamos a dar la vuelta Dónde están A ver los chicos ¿Qué tal? Antes de hablar Comisiones ¿Qué tal? ¿Aprobado o no? Reapobado Muy aprobado ¿Está bien por acá? No, riquísimo Los churros La verdad que los mejores Bueno, no sé Si están pagados o no Los bolos chicos Dice Luciana que no Y bueno Y ahora vamos a empezar A hablar con ellas Luciana, ¿cómo te va? Son la encargada De dar mucha alegría Acá a los tucumanos A las tucumanas Como decía recién No tan solo el sol Es acá en la San Martín Al 700 Así es Gracias a Dios Que pudimos instalarnos acá Después del cierre del mercado Así que bueno Importante de dar Esa alegría Como decís ¿Hace cuánto que tenés que hacer? Y no O sea Yo específicamente Estoy En el canal De más o menos Y casi 24 años 24 años Sí, pero El negocio Tiene Prácticamente Unos 50 años Yo quiero ver El detrás de escena Ahí lo vemos a Marcelo Como está trabajando Así que Laura Voy a dar vueltas Por acá por el mostrador Así mostramos En vivo ¿Cómo se produce Esta comida riquísima? ¿Cómo? ¿Cómo se fabrica el churro? Tiene Tiene su proceso Claro, a ver Marcelo Que nos diga A ver cómo se fabrica ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la preparación? Decía No, no quiero hablar Así que de pronto Le preguntamos Hola, ¿cómo está? Bueno, explícame ¿Cómo se hace? Esto es harina A por sal Bien Para Tiene que ser Mastita durita Que luego es Harina De acá sale, mirá Está la masa dura Y esto va A esta Ah, va acá Mirá, mirá Mirá Te hacemos todo el proceso Claro En vivo Bueno, buenísimo Está saliendo la masa Y después, bueno Pasa esta A esta olla Olla, señor No, baila Paila de cobre Ah, ¿por qué el cobre? Es necesario Es mejor Es mejor En la paida de cobre Antes de Hacer otra cosa Olla Saca ese cobre Con mejor sabor ¿Cuánto tiempo Tiene que estar en aceite? Cinco minutos Ah, cinco minutos Dos y medio Y dos y medio Bien ¿Y el relleno Hay diferencia Entre el relleno Y el común? No El relleno va con dulce de leche Se lo hace ahí A ver, acá Bueno, ahora Vamos a la otra parte A ver cómo se hace Uno relleno A ver Mostremos Estamos en vivo Desde calle San Martín ¿Dónde es el local? Alvarito ¿Dónde es el local? San Martín 777 Ahí está San Martín ¿Cuánto? 777 He ido por sus propios dueños Mirá cómo te saco ahí La publicidad Claro, escúchame Álvaro Ellos Estamos en la mañana Arrancamos tempranito 7 y media de la mañana Y Churro Ahí a partir de las 8 8 Lanzamos ya con Churro Y ahora Estamos de 17 Hasta las 21 Paso al bar Es hasta las 20 horas 24 Bien ¿Ahora qué me decías? No, te decía Ellos no son los que estaban En los puestos En el mercado Porque tienen varios años Claro Claro Exactamente Estaban en el mercado Una vez que cerró el mercado Pudieron seguir trabajando acá Claro Eso está bueno Sí, después del cierre del mercado Hubo ahí Un pequeño tiempo De 3 meses y medio Que no pudimos estar trabajando Porque pudimos instalarnos Y conseguir Todo un proceso ¿No? Qué bueno Primero conseguir local Después poder instalarnos ¿Y los clientes El mercado ¿Siguen viniendo para acá? Cuando se enteraron Que ustedes volvieron a abrir Sí, hace 2 años Que estamos acá Y todavía nos siguen encontrando Mucha gente del interior Que iba al mercado Y que se está noticiando Recién ahora Y los medios Que ayudan, ¿no? A que las personas Se enteren Dónde estamos Pero te digo Que esto no es gratis Acá me tienen que pagar algo Para venir a mostrar Ah, pero ella sabe Si yo estuve Yo voy a dar vuelta a la cámara Y acá vamos a ir Vamos a probar uno Pruebe en vivo Si le preguntamos A unos clientes ¿Qué les parecía? Me dijeron que estaban muy buenos Que estaban aprobados Pero yo voy a No, si vos querés comer un churro en vivo Vamos a hacer esta degustación No sé si te parece bien Sí, dale Estoy autorizado ¿Qué es lo que más piden los tucumanos? Con azúcar ¿Relleno? El churro Relleno, relleno ¿Qué es lo que más piden los tucumanos? Y relleno Bueno, vamos por eso entonces Vamos Tiene voucher gratis todo el mes Alvarito ya tiene voucher gratis todo el mes Para ir a desayunar a la mañana Mientras trabaja Para todo pasa Claro Yo me instalo acá de lunes a viernes Desde las 8 Que ya me tiró el dato acá Luciana Que ya está la producción de churros Así que acá me tienen hasta el día seguro Totalmente Con azúcar Con azúcar importante Acá me está preguntando Si lo quiero al churro Además de que sea con dulce de leche Con azúcar Y con un buen submarino Con un buen submarino Sí Después le vamos a llevar A los muchachos del control A Franco Llegarán Claro, bueno A todo el equipo Bueno, ahí vamos A probar en vivo Va a tener que traer La tira completa Acá la cortamos ¿Cómo suena con los masticos? A ver Se clavó un churro ahí En vivo Sin palabras Sin palabras Riquísimo La próxima semana Va a ir a la casa de Kafta A mí que me encanta Estaba también En el mercado Y durante la pandemia Se han podido acomodar Una de las grandes pizzerías Y Kafta Que venden Las mejores en Tucumán Bueno, Álvaro Muchas gracias Lo dejo merendar Lo dejo merendar Acá la saludamos A Luciana Antes de irnos Luciana Muchas gracias Gracias Saludos ahí A la audiencia Bueno Están viendo aquí en vivo Así que nos estamos viendo acá A ver Mostrame que están en el bar Mirando Todo pasa Y decirle que A partir de ahora Tienen que mirar el programa A ver Mirá Los obligamos ahí a lo Bien Muy bien No sé si se ve Sí, por supuesto Estamos en vivo Y la gente también Aquí en el salón Que recién está llegando Porque abrieron Hace muy pocos minutos Claro También están viendo el programa Como corresponde Bueno Bueno Alvarito Te mandamos un beso Gracias por el excelente trabajo Que haces De nada Lau Nos vemos mañana Hasta luego Nos vemos mañana viernes Bueno, ahí estamos Nosotros nos vamos a la pausa Ya vienen los churros Acá al canal Y para bajar los churros Ya está el profesor Me dice Nuestra producción Sí Vamos a hacer un poco de gimnasia Actividad física Hay que ponerle buena onda Y después nos vamos a ir A San Pedro de Coralau Porque allí está Gonzalo Zoraire Pausa Si te digo que podés abrir una cuenta 100% online Y gratis ¿Qué cara pones? ¿Y que tienes muchos beneficios para aprovechar? Hacete cliente y mostrá tu sonrisa Abre tu cuenta en macro.com.ar La vacuna antigripal Es gratis en los hospitales y CAPS de la provincia Para los grupos de mayor riesgo Personas gestantes y puérperas Bebés entre 6 meses y 2 años Personas con enfermedades crónicas O mayores de 65 años Gobierno de Tucumán Municipalidad de San Miguel de Tucumán Ciudad de todos ¿Sabías que la Municipalidad de Granero Trabaja todos los días Para hacer una ciudad mucho mejor? Priorizamos la salud Nuestro nodo de vacunación Es uno de los más importantes de la provincia Desde Acción Social Se asisten a las personas que lo necesitan Y además Llevamos el municipio a todos los barrios Para acercar trámites Y todo tipo de soluciones Estamos pavimentando las calles de la ciudad Hemos adquirido nuevas máquinas viales Para la obra pública Estamos remodelando la Plaza de la Cañada Y estamos construyendo un puente Sobre el río Marapa No son solo obras Es mejorar la calidad de vida de los vecinos Soy Alejandra Ceja Te invito a conocer la ciudad de Graneros Graneros Un lugar con buena gente La mejor comida casera y saludable Está en Inti Menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti Los mejores platos salados y dulces Aptos para celíacos Elaborados en su propia cocina Libre de gluten Te esperamos En Monteagudo 420 Llámanos al 431 4087 O hace tu pedido por WhatsApp Al 155 85 53 98 Tchau Vivir todo el deporte en el Club Central Córdoba Informes al 3815 35 900 E-mail clubcentralcordoba Arroba gmail.com O visita nuestra página cctucuman.ar Club Central Córdoba El club de los grandes eventos Club Central Córdoba 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 El vecino de acá, soy nacido y criado en Alderete, te digo, admirable. Yo creo que lo que está haciendo el nuevo intendente, que es Aldo, es algo que nunca se ha visto en Alderete. Y es un progreso muy lindo para todos y ojalá que vaya para más, ¿me entiendes? La plaza que tiene Alderete no la puede comparar con nada, fíjate, no la puede comparar. Una de las obras. Estamos acá a mi espalda, estos edificios nuevos, no sé qué más, ¿me entiendes? Te puedo decir, pero está todo muy bien, me alegra, me alegra, me alegra, me alegra. Valoro mucho lo que está haciendo, ¿me entiendes? Valoro mucho porque lo está haciendo, no lo está diciendo, lo está demostrando con ello. Alderete somos todos. Intendente Aldo Salomón. Legisladora Graciela Gutiérrez. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Jefe de Gabinete, Juan Manzur. Tiene sabor, tiene frescura. Lo único que no tiene la nueva seco es... ¡Azúcar! ¡Azúcar! Es seco, sin azúcares. Sin azúcares. Pero con todo el sabor. Probala, te va a encantar. ¡Costa buena! Nos propusimos el sueño de una ciudad mejor para todos y trabajamos todos los días para volverlo realidad. Hoy, Bellavista es la ciudad que siempre quisimos. Revalorizamos nuestra historia, mejoramos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro. Aún quedan muchas historias por escribir y más sueños que cumplir. Juntos, vamos a lograrlo. Cuando estamos todos juntos, las cosas empiezan a pasar. Pasan los reencuentros, pasa una ronda de mate, pasan las emociones, pasan cosas buenas. Qué lindo es cuando estamos todos juntos. Porque todos juntos, hacemos que las cosas pasen. Turismo Buenos Aires. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Este poder legislativo, una vez más, cumpliendo la palabra empeñada, hemos sancionado la ley de la carrera sanitaria para todos los sectores de la salud. Tenga la posibilidad de hacer carrera dentro del sistema. Hay que festejarse de salud porque los nos merecíamos. Para que un acto de justicia y un reconocimiento del Estado provincial al personal de salud. Favorece la capacitación, la profesionalidad de todos los que integran el sistema de salud de la provincia. Es la misión cumplida. Creo que esta es una deuda que teníamos para con nuestros trabajadores de la salud. Esto es un reconocimiento de derecho. La nueva ley que fija la carrera sanitaria en la provincia de Tucumán. El año no está perdido. Inscribite en agosto y comienza a estudiar en la Universidad de San Pablo T. A distancia, profesorado universitario en formación pedagógica, profesorado en nivel inicial, ciencia política o la tecnicatura de administración en farmacia. Inscripciones San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar Universidad de San Pablo T. Distinta, como vos. Porque más que estar, es compartir, más que oír, es escuchar, más que hablar, es convencer, más que prometer, es actuar, es trabajar, es seguir construyendo un futuro mejor, con compromiso y honestidad, es con cada vecino de Monteros, es juntos. Panchito Sarra, Intendente. Vacaciones de invierno en Shopping Terminal Tucumán. Operación Invierno, con tus personajes favoritos. Circus Show. Vení a conocer a los dinosaurios bebés. Y el Circo de la Granja, con todos sus personajes. Del 8 al 23 de julio. Funciones. Circus Show, 18 horas. Circo de la Granja, 16 horas. Circus Show, 20, 30 horas. Estas vacaciones, pasalas junto a tus personajes favoritos. Anticipadas en Boleterías, Patio de Comidas, Shopping Terminal. Circus Show, 20, 30, 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 30 a esta cámara es el momento de ponerle el ritmo energía a pesar de todo es así profe así con el profe aldo steinberg adolfo adolfo me puso ahí mi productora pero bueno me tenés en las redes todo era mi profe antes bueno profe que tenemos para hoy adolfo no vamos a hacer un poco de movimiento más que nada para los que están en la casa los que hoy están en invierno es fundamental no quedarnos como que nos achanchamos mira yo creo que será antes yo que voy regularmente ahora los gimnasios están o sea la gente se está como comprometiendo más con el cuidado del cuerpo este están yendo más los gimnasios las plazas los parques o sea como que hay otra otra idea esto del cuidado del cuerpo hay algunos de la importancia también para cuidarnos en nosotros mismos porque nos sentimos mucho mejor los que trabajamos todo el día como ir a desenchufarse la idea es eso ir a desenchufarse un poco tomar o sea mucha gente va al gimnasio pero gente quizás vos que estás todo el día encerrada acá prefieres ir a una plaza un parque y de ahí moverse si pasa que por ahí también están estos que te empiezan a decir bueno toma esto toma esto lo mejor es siempre antes de ir a hacer alguna actividad física un chequeo médico siempre cuidarnos fundamental el chequeo médico que de hecho mañana me tienen que dar a mí los análisis porque no solamente hay que decirlo no hacerlo sino hacerte un chequeo de análisis a ver cómo está si puede una argumentría y a un cardiólogo también con un cardiólogo sí que te lo cheque que te lo vea y después las nutriciones eso a eso quería llegar que si alguien te dice un profe porque a mí muchas veces me dicen que el profe que puedo tomar leonómeros porque depende de tu peso exactamente todo eso no te voy a decir mira toma esto no pero hay los que sí te dan que es el gran problema porque bueno ya pasa por cada uno hacerle caso tanto caso al profesor para decir si yo tomo esto porque el profe me dijo entonces yo prefiero este directamente si aconsejarte comer más sano estas cosas pero después de ahí que vaya nutricionista así como el nutricionista no haga la actividad física no digan hace esto este nosotros los profes tenemos que hacer la actividad física yo tengo mis alumnos que siempre estoy cuidando lo en el hecho de cómo hacen la ejercitación este que hacen y también muchas veces pasa que los alumnos o en general no tienen ganas de hacer lo mismo que hagan pero con por ahí se puede bajar un poco no hay edades o sea este los más chicos están haciendo los del medio yo ahora con esto de la pandemia se dio que mucha gente grande mucha gente adulta mayor de 70 para arriba este empezó a moverse porque han estado encerrado dos años un año y medio a todo esto hubo la desgracia de muerte y este entonces mucha gente que quedó golpeada de alguna manera entonces esto de la actividad física los vuelve a la actividad física es endorfina eso es lo que esa es la venta no pongamos en movimiento ya estaba la música elegida vos vas a hacer acá al lado mío me deja solo me hubiesen avisado mi productor y yo me ponía solo dani no quiere venir a hacer usted está limpiando la cárcel dani riso quiere hacer algo al barito alvaro alvaro curao del deporte tiene que ser bueno vamos yo no puedo bueno yo hago solo no importa si no lo puedo acompañar movemos un poquito siempre importante la movilidad es movemos un poquito la cintura y ponemos sonda al otro lado bien estos ejercicios que pueden hacer en la casa esto que yo voy a hacer por ejemplo sentadillas pueden hacerlo en el sillón si me siento que me paro siempre manteniendo la espalda derecha o de hacer con los brazos acá poder hacer con los brazos acá y después si le querés agregar con visión mira bajas su visura bajas subis la otra bajas subis y después también puedes hacer lo que se llama trabajo de glúteos que esto lo podés hacer agarrado de una silla todos estos trabajos se pueden hacer con una silla con un banco haces hacia atrás que no haga esta hipergondosis o sea no hagas esta hacia atrás no por la carrera siempre hay que cuidarla por ahí es como que exactamente después puede hacer movimientos acá hacia adelante y si querés darle un poquito más para silvita de la peregrinación san josé para todas las chicas un feliz día del amigo que lo van a seguir al profe en redes sociales como lo seguimos profe en instagram como profe profe adolfo steinberg si no me equivoco así y después de esto mismo también le podés agregar entonces acá hace un trabajo aeróbico porque a más repeticiones ya es aeróbico y haces también de fuerza ves después podés marchar en la casa todo esto estamos haciendo todo es para que la casa si quieres también fundamental trabajar lo que es las pantorrillas para una buena irrigación ves haces acá y haces punta de pie ves subís y subís ves siempre después también es fundamental poco trabajo de hombros haces acá si tenés peso agarras y haces hombros acá haces hacia adelante hacia acá laterales eso es laterales siempre con el abdomen contraído eso te va a ayudar si después subís acá haces acá bajas la rutina en casa esto puede ser muy sencillo día del amigo día del amigo también va a bajar los churros que ya llegaron al canal movemos siempre también la movilidad articular es importante si para atrás y para adelante ahora la gente no puede comer una ensalada con un biste eso los dos no pueden cantar también tocamos acá adelante tocamos los chicos en el control todos si sería bueno verlos si no nos vamos y lo vemos bien marchamos y puedes levantar un poco puedes hacer un poquito de si estás ya un poquito más de nivel subís y bueno y con esto ya te va a servir para que así mira yo te hice esto y te vas a cuidar me dicen estás durita lao si hace bastante un beso para francisca un beso y para don ángel que nos miran así así que gracias a todos los que nos acompañan y que no están viendo bueno fue un gusto un placer muchas gracias para servirles gracias por invitarme y siempre creo que la idea y el concepto de que hay que moverse y la actividad física es la primera preventora para para todos así que a moverse a no en las casas este y si están en la casa pueden hacer este tipo de ejercicio así que bueno muchísimas gracias y no estamos bien muy bien profe adolfo muchísimas gracias que nos visites más seguido nosotros nos vamos a san pedro de colalado allí está nuestro corresponsal gonzalo zoraire gonzá cómo estás buenas tardes hola laurita cómo está saludarte muy buenas tardes a toda la audiencia estoy acá en la esquina de la plaza de san pedro maravilloso soleado me da el sol acá en la cara los cerros fondo no sé si alcanzan a verlo pero está todo despejado después de varios días de frío intenso bueno gonzalo contame las actividades recordemos que estamos en vacaciones de invierno todas las actividades que está realizando allí la comuna de san pedro de colalado y vos estás trabajando allí precisamente sí sí empezamos el 10 de julio con la inauguración del centro cívico cultural que ahora les voy a mostrar estoy acá en la esquina de la plaza junto al ente de tucumán turismo en coordinación con la comuna de san pedro de colalado y bueno y alma music llevando a cabo varias actividades que tienen que ver con donde con el arte no sé ayer de arte para niños lunes los martes hay talleres a la bartería los miércoles canto ahora acaba de terminar hace un ratito la clase de teatro infantil mira son los jueves y mañana tenemos narradoras que lindo mañana jueves y mañana viernes tenemos narradoras a las 3 de la tarde todo gratuito para que la gente pueda venir y pasar un buen rato y los sábados fue espectáculo de folclore a las 6 de la tarde los sábados vamos a tener el ballet tucumán este sábado perdón y también clases saludables a la mañana que la gente viene hace zumba danza aeróbica bueno de todo un poco esto se va a permanecer así hasta el 31 de julio y después en agosto va a haber también actividades de jueves claro gonzá para el turista cómo estamos con los precios allí la capacidad hotelera la capacidad hay bastante gente que se ha visto ahora desde otras provincias y bueno el turista local que está acá que bueno que ya hace varios días hay movimiento no y los precios súper económicos mira podés el menú diario por 850 pesos en algunos lugares hasta 1200 para elegir tenés para una gran oferta gastronómica muy rico te digo ya probé un montón de platos bueno la humita tamales espaladas absolutamente todo claro la humita que es la reina de de san pedro de colalao la humita de la reina de acá de san pedro bueno las espaladas los platos internacionales también y ahora van a comer en un lugar muy rico de acá muy lindo y muy barato sobre todo los precios te sorprenden porque nada que ver con la ciudad más económico no para todos los bolsillos mira este no sé si se escucha de fondo están arreglando el teatro que acá este es el centro cívico no y a la par está el teatro del pueblo que es el teatro de san pedro de colalao lo están terminando se espera que para septiembre esté con toda la capacidad lista más de 350 butacas va a haber claro mira dentro del mar bueno todo el mes de julio y el mes de agosto se va a trabajar fuertemente allí en san pedro de colalao a cuánta cuánta es la distancia que hay de capital a san pedro y recordar cuáles son las líneas que te dejan allí en en san pedro mirá tenés colectivo a todo a toda hora desde las 6 de mañana hasta las 9 de la noche desde san pedro y viceversa desde san pedro a san mediuán son 90 kilómetros de una hora y media aproximadamente de viaje hasta acá que el colectivo el mensaje cuesta 850 pesos cuánto 800 850 pesos por tramo por tramo mira bueno bueno está lindo entonces para visitar san pedro de colalao todo el año recordemos que san pedro es una de las villas turísticas muy importante tenemos la festividad en febrero de la virgen de lourdes la fiesta de la nuez la festival de la humita y ahora con esta maravilla que el centro cívico va a haber actividad todo el tiempo para que bueno un poco san pedro sea activo esté activo todo el año la gente obviamente el frío un poco no se acompaña pero bueno acá en este lugar podés o sea tenés techo si llueve no las actividades se hacen igual y hoy el clima es agradable 22 grados está haciendo en este momento así que y mañana dicen que va a ser como 30 grados claro después del 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 frío vamos a los días de calor bueno gonzalo muchísimas gracias mañana vamos a volver de nuevo con vos con alguna actividad fíjate si podemos realizar buscarlo al al comisionado comunal que te cuente cómo está trabajando en la comuna allí que fue reelecto como comisionado nuevamente le mandamos un saludo a walter mamani y a toda su gente que está ayudando y también está mirando carlos 10 le mandamos un abrazo grande el profe el profe que ya dijimos con sabri y la productora que lo vamos a invitar en el marco de las entrevistas a los grandes locutores de la provincia de tucumán y el profesor carlos 10 está entre entre ellos le mandamos un beso un beso grande saludo a todos muy bien gonzalo soraire nuestro corresponsal desde san pedro de colalao bueno vamos a regalar el voucher comenzamos tenemos los sorteos pero antes mirá lo que tenemos acá me voy a acercar porque este es uno de los mejores de los tantos que tiene que lindo mirá ponemos un poquito lindísimo esto es camila uno de los mejores perfumes de reino de la miel reino de la miel que te presenta esto la marca líder en venta por catálogo estamos mostrando sí por supuesto entra en www.reino.com.ar o visitanos en redes sociales como reino de la miel tucumán hoy te presentamos una muy buena opción para regalar a tu mejor amiga vení a congreso 162 si podés ver y sentir fragancias riquísimas como camila hoy te presentamos la número uno la marca número uno en fragancia camila un perfume amaderado sensual y al mismo tiempo fresco y joven bueno te va algo más que esto el splash corporal de camila o ambos bueno día del amigo tienes que pasar por reino nos vamos con las últimas palabras en este programa del señor álvaro jurado del programa de hoy jueves muy bien me gustaba y la aclaración bueno vamos a ir en este caso con la información deportiva y tiene que ver hablamos un poco de san martín de tucumán y la copa argentina y vamos a mostrar la llegada de boca santiago del estero porque boca hoy va a estar jugando ya en un ratito nada más en menos de una hora va a estar jugando en el estadio mar de ciudades y ahí la llegada a santiago del estero para lo que va a ser el partido del día de hoy luis vázquez en este caso uno de los también que se ven imágenes firmando autógrafos y camisetas para todos los hinchas de boca que están presentes en santiago del estero hay en la concentración del equipo que dirige jorge al minón y en este caso bueno ahí está valentín barco el colo que está ahí también firmando la camiseta varios de los hinchas que se han llegado al hotel donde está hospedado boca juniors para lo que va a ser el encuentro de hoy 16 agos de final que va a estar jugando boca ante barraca central en el día de hoy así que bueno lo que va a ser un encuentro de 16 agos de final también va a estar jugando river 22 horas con talleres en mendoza ahí está darío ismael benedetto en este caso el que está firmando los autógrafos de boca vamos a escuchar la palabra de valentín barco que habló en la previa al encuentro de hoy de copa argentina colo bueno vas a jugar tu primer partido en copa argentina cómo estás viviendo esto de que genera boca en el interior del país hay que dejar a santiago del estero y tener esta chance de jugar copa argentina nada la gente boca como siempre lo digo está loca es una locura el recibimiento que nos hace en todos los lugares a los que vamos y nada lo otro lo trato de tomar con tranquilidad la confianza que me viene dando el técnico estoy muy agradecido con él así que nada trato de devolvérsela dentro de la cancha bueno de cara a este partido contra barraca central como llegamos que como como imaginas este partido es un partido duro es un buen equipo pero bueno vamos a tratar de hacer lo que venimos haciendo para poder pasar de fácil bien ahí está la palabra de valentín barco para lo que va a ser la actividad de boca de hoy 19 horas ante barraca central y 22 horas river que va a estar jugando ante talleres en el estadio malvinas argentinas de mendoza nosotros ahora vamos a agradecer a la gente de cabaret tucumán en que en este caso tiene la gentileza de vestirnos como siempre con toda la indumentaria masculina en este caso para invierno en la gente de cabaret tucumán con este busito de color crema podemos decirle con esta camisita de pantaloncito negro zapatillas siempre la mejor indumentaria masculina de cabaret tucumán en calle muñecas 373 y si no pueden encontrarlo en su cuenta de instagram y pueden ir chequeando todas las fotos y toda la indumentaria que tienen en el instagram que es arroba cabaret punto tucumán muy bien nos vamos buscando la parte final y comenzamos con el sorteo rapidito ya está la ruleta de la suerte vamos a sortear el primer voucher completito de reino de la miel que tenemos abre a ver quién es el primer ganador o ganadora reino de la miel te llevas el lune un ganador se va a llevar mira miguel ángel cerúsico se va a llevar reino del producto de reino de la miel rosco barbería y meta sushi ahí está vamos ahora con lo con lo de otro del otro combo vamos a ir por el voucher de la carnicería vamos a ir por el voucher de puesta rosa tenemos el mate de alpaca y cuero ahí está después vamos a distribuir frank jesús e isaías mira los dos juntos ahí está se lleva el voucher de la carnicería vamos con el otro nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a ver el mate 15 lleva gentileza de regionales lucía ahí está blanco no adelma vamos a seguir por por internet y mañana seguimos haciendo los sorteos nosotros nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a puesta rosa por este outfit de hoy a mi gran amiga adriana amabel maidana a virginia ferreira que me deja todos los días así impecable a dani riso tenemos la plaquita de dani besos dani que se vino de banda al río salí ahí está dani riso peluquería de una de las mejores y barbería de todo tiene dani chau nos vamos feliz día del amigo nos vemos nos vemos